Recuerda que aunque te vayas no eres libre Nos ata nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar En la pareja siempre hay uno que se queda En vez de evitar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraño Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoqué, cómo y cuándo Y cada tres palabras, cómo y cuándo Y cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuánto ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar 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 Regálame un beso al despertar